Saludos nuevamente amigos, soy TefeGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, esta tiene que ver con la película que se va a estrenar el próximo año de Transformers me refiero al spin-off de Bumblebee, porque como sabemos, Bumblebee para su spin-off del próximo año ya no va a tener la forma alterna de un Camaro, ya no va a tener el modo alterno de un Camaro como los que tuvo entre la película de 2007 y la última que se ha estrenado ahora en Estados Unidos y que ya está pronta por estrenarse acá en Chile de Transformers, el último caballero porque Bumblebee volverá a ser un Volkswagen Scarabajo para su spin-off de 2018 y bueno, esto es muy grandioso para mí porque recordemos que Bumblebee tuvo el modo alterno de un Volkswagen Scarabajo o Volkswagen Beetle, como quieran decirle a ese auto en la primera serie de los Transformers, Transformers Generación 1 la cual se transmitió por cuatro temporadas entre los años 1984 y 1987 recordemos que así fue en Transformers Generación 1 y bueno, me imagino que esto debe ser una referencia a su versión de Generación 1 bueno, no estoy seguro, pero me parece una muy buena idea que Bumblebee sea un Volkswagen Beetle para su spin-off y bueno, espero que sea espero que la película espero que la película spin-off de Bumblebee tenga tanto éxito más éxito que Transformers, la era de la extinción y Transformers, el último caballero que como veo no han sido muy buenas en... como lo esperaba no han sido muy buenas así, algo así como en crítica pero bueno, ahí vamos viendo con el tiempo cómo va a ser el spin-off de Bumblebee porque recordemos que esta película se estrena en 2018 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao ok, vamos allá... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver...